Bien, entonces, buenos días a todos, gracias nuevamente por acompañarnos hoy, por darnos esta oportunidad de compartir el Srimad Bhagavatam junto a ustedes. En esta ocasión y este significado y este verso nos está invitando, digamos, a curiosear en lo que es la astronomía bélica, ¿no? ¿De qué se tratan todos estos sistemas planetarios que nos presenta o que se describen en el Bhagavatam? Bueno, al menos en este verso y significado, Vidura, creo que Vidura, ¿no? Está haciendo las preguntas con respecto a qué le describa este universo. Solamente es la pregunta. En el canto 5 se va a describir, o sea, mucho después, quizá de acá, ¿cuánto? ¿Un año? Ustedes, o sea, nosotros vamos a tener la posibilidad de leer algunos versos donde se describa en este Bhagavatam estos planetas, de qué se trata la cosmología bélica. Pero, vamos a hacer un poco de spoiler, si les parece bien, esta clase queremos dedicarlo un poco a dar un panorama, en 15 minutos o 10 minutos, lo que sea, de lo que es la astronomía bélica. Para tener una idea, nada más. Está lleno de información en Internet. Si uno entra a Internet, pone Universo Bédico, ahí aparecen descripciones muy detalladas de los nombres técnicos de cada lugar y todo eso. Vamos a hacer algo bien general. Si quieren más detalles, pueden ir al quinto canto o buscarlo en Internet. Pero, más que todo, me gustaría detenerme, quizá le voy a dar más énfasis, como dice acá, a las distintas personas que ocupan esos lugares. No tanto, digamos, es una descripción geográfica, podríamos decir, la que voy a hacer, pero también antropológica, en el sentido de cómo son las culturas en esos distintos lugares. Tampoco tan descriptiva, pero por lo menos para tener una idea, qué diferencia tenemos los terrícolas de aquellos que viven en otros sistemas planetarios, según el Bhagavatam. Bueno, todo eso queremos compartir hoy con ustedes en los próximos 10, 15 minutos. ¿Qué les parece? Bien, vamos ahí. Bueno, y para los que nos están escuchando y todavía no están suscritos al canal, deben hacerlo haciéndole clic aquí, en este botoncito de acá arriba, donde dice suscribite. Es gratis y tienen toda la novedad de todos los nuevos videos que vamos subiendo. Allá vamos entonces. Este es uno de los gráficos que aparece en internet. Me gustó porque es bien claro, está en algunas cositas en inglés, pero es para usarlo, digamos, como punto de partida para ir describiendo algo. Entonces, acá tenemos una pintura, digamos, de lo que sería el universo o la astronomía bérica, desde un solo lugar, mirado desde un solo lugar. Bien, primero que todo, aclarar algo muy importante de lo que es la astronomía bérica, al menos como se describe en el Bhagavatam. La astronomía bérica en el Bhagavatam es multidimensional. La descripción que se da es de un universo multidimensional. Así que, ya de entrada, podemos decir que esta pintura no es la realidad de la astronomía. Es solamente una pintura para que nosotros, seres que tenemos nuestra mente, que visualiza las cosas en tres dimensiones, podamos tener una idea. Bien, una idea. No es esto el universo como es. Es para que nuestra mente lo pueda comprender. Nosotros estamos acostumbrados, o sea, nuestra mente solamente concibe cosas, al menos podría concebir cosas que están en las tres dimensiones, ancho, largo, alto, una cosa así. Entonces, esta imagen, a pesar de que está en dos dimensiones, de todas maneras, como tiene perspectiva, uno parece como que la puede ver también en las tres dimensiones. Eso es lo que tiene la característica de los dibujos que nos aparecen como para tres dimensiones, para que nosotros nos demos una idea. Un ejemplo de algo en dos dimensiones es un mapa, un mapa donde no hay alto ni bajo. En este sí podemos ver alto y bajo. Entonces, esto es tres dimensiones. Pero, ojo, en el universo védico, o el cosmos védico, cuando se describe, se describe multidimensional, o sea, más allá de esas tres dimensiones. Entonces, es como nosotros, por ejemplo, si nuestra visión de la vida no tuviera el alto, sino serían dos dimensiones, cuando nos dicen, por ejemplo, de ir a una dirección, vamos a ver, vamos a ir a la dirección San Martín, dos, tres, cuatro, ¿no? Llegamos a la dirección, esa, y nos dice, bueno, acá vivo yo, nos dice alguien. Bien, llegamos ahí, pero llegamos a la planta baja, es un edificio, llegamos a la planta baja. Entonces, ahí no vemos la casa de José, el que buscábamos. ¿Por qué no la encontramos? Porque nuestra perspectiva solamente es plano, de planta baja. Pero hay un montón de otros pisos arriba de esa misma dirección que suponen otras dimensiones, que suponen, para que uno entienda de que existe alguien arriba, que uno tenga el concepto de arriba y abajo. Si uno no lo tiene, entonces no va a poder identificar, no va a poder ni siquiera concebir que hay pisos arriba de esa planta baja. No sé si me siguen. Entonces, primero que todo, entender de que hay algo que no podemos entender, al menos con esta cabecita. Entender que el Bábata nos está presentando una visión del universo, en el quinto canto la va a presentar, mucho más adelante, dos cantos posteriores, una visión del universo, una cosmovisión desde una persona que tiene capacidades multidimensionales de ver. Haciendo el esfuerzo para que una persona tridimensional, de concepción tridimensional, la pueda entender. Haciendo los esfuerzos. ¿Bien? Por eso que se presentan estas imágenes, o por eso que en el Bábata necesitan esas descripciones que nos hacen entender de que, ah, bueno, podemos llegar a tener una concepción. Y quedarnos conformes con eso, o entender de que esto no es la realidad en sí, porque es nuestra concepción tridimensional la que está haciendo así. Sí, pero la realidad del universo es multidimensional. Bien, dicho esto, para que cualquier otra cosa que ahora describamos no empiecen con que, y esto, ¿cuál es? Entonces, Saturno, ¿qué sería? Todo tiene su planta baja, es verdad. O sea, nosotros podemos entender que todas las secciones del universo tienen una sección física que está al acceso de personas tridimensionales. Pero recuerden, eso es solamente la planta baja. Esas secciones, ese Saturno, ese planeta Tierra, ese espacio sideral que nosotros vemos, también se puede, son plantas bajas nada más, y pueden ser lugares, por ejemplo, lugares donde también se establezcan, o se aparezcan ahí, otras dimensiones, otras moradas, dentro de ese mismo punto que nosotros decimos. Por ejemplo, para que no se confunda la cosa, a veces nosotros encontramos descripciones en el Bábata, en las Escrituras Védicas, sobre los Himalayas, las montañas esas sagradas. Y a veces esas descripciones hablan de cosas geográficas palpables, para nosotros, que cualquier persona que hace una expedición a los Himalayas puede encontrar. Ah, acá está la colina esta que habla el Bábata. Bien. Ahora, luego en el Bábata se van a describir cosas de esa colina, o aspectos de esa colina, que a simple vista no se ven. Entonces, tenemos un punto geográfico fijo, que es los Himalayas, que realmente es, pero hay otras zonas de ese mismo lugar, que no las podemos ver por nuestra condición limitada, tridimensional. Y así existen ámbitos más sutiles, que nuestra capacidad no llega a comprender. Entonces, eso es lo primero que hay que aclarar, para ahora enfocarnos, y vamos a ver, qué nos dice el Bábata acerca de estos lugares. Bien. Primero, aclarar eso. No creernos que esto es tal cual, como nosotros creemos que es. Entonces, lo primero que se describe en el Bábata, con respecto a, para tener una noción, es que hay 14 sistemas planetarios. 14 estilos de moradas. Acá más o menos las vemos, empiezan por Brahma loka, arriba de todo, Tapaloca, Shonloca, bueno, todo esto que ven aquí, Atala Loca, esto dan en total 14. ¿Bien? 14 sistemas. En general, estos 14 sistemas, como dice este verso de significado, suponen también, diferentes tipos de atmósferas, o de conciencias, o de culturas universales, de cómo vivir, o qué facilidades tenés para vivir. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos, vamos a empezar por arriba de todo, si quieren, o empezamos, bueno, vamos a empezar por arriba de todo. Tenemos estos, estas moradas que están acá arriba, que es Brahma loka, Brahma loka es la morada del que creó este universo, es una morada de sabios, está acompañado por estos tres sistemas que están acá, que dice Tapaloca, Shana loka y Mahaloca. Estos cuatro lugares que están acá, tienen una particularidad cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una idiosincrasia. Las personas que van ahí, les gusta estudiar. Son todos sabios. Esa zona es la zona de los sabios. Hay una zona del universo donde la gente se regocija siendo sabio, siendo, practicando vida espiritual plena. No está en función de la gratificación de los sentidos, sino que en función de solamente la evolución espiritualista en todos los yoguis, meditando y personas estudiando y compartiendo y dando sabiduría al universo, compartiéndolo entre ellos. Es un lugar donde las personas solamente hacen eso y acompañan a Brahma. Es la región de la sabiduría del universo. El Bhagavatam va a decir que algunas de esas personas muchas veces por compasión hacia los seres que están abajo de esas zonas, descienden para ayudarlas en su comprensión espiritual. A veces sucede eso. Y si no, más que mirar para abajo, miran para arriba, para irse de este universo material y llegar a las moradas espirituales. Están más cultivando su conocimiento para, como esa fue, en realidad, muchas veces ahí están las personas que son, es la última vida que tienen en el universo, y de ahí se van al mundo espiritual. Por eso hay significados donde dice que si Brahma, en este universo, el que dirige toda esa zona, se libera después de su vida, hace una buena práctica espiritual, un buen servicio a Krishna, en la creación y en su evolución personal, todos los que están ahí también se liberan y van al mundo espiritual. Sé que eso es más o menos, los que están ahí miran al mundo espiritual. Miran para allá. Están más cerca del mundo espiritual porque su conciencia va para allá nada más. No hacen otra cosa más que eso. ¿Bien? Luego, siguiente, tenemos Suar-Loka, o Suarga-Loka. Suarga-Loka es el planeta de los semidioses, se dice, los Devas. ¿Quiénes son estos Devas o semidioses? Son personas que están dedicadas especialmente a un gran servicio universal. Así como los otros, el servicio era más a nivel conocimiento, los de Suarga-Loka son más un servicio a nivel administrativo del universo. Son los que están apoderados por Dios para cumplir distintas funciones para mantener un orden universal. Ahí están todos los dioses más grandes del universo que garantizan el orden del mismo. El fuego, el sol, el agua, los movimientos de las entidades vivientes, todo lo que es, digamos, lo que necesita el universo para que continúan dando sin problemas. Ahí es la morada de Indra, Bayou, y todos los semidioses de los distintos elementos. Están ahí ayudando a que se administre correctamente el universo. Es un trabajo devocional, un trabajo para Krishna, para Dios, pero dentro de este mundo disfrutando, obviamente, cuando uno está controlando algo y tiene poder para algo. Bueno, a veces se mezcla un poquito, ¿no? El poder corrompe y el poder más grande puede corromper también. Pero ellos se cuidan de no corromperse o al menos si lo hacen se arrepinten enseguida porque tienen la guía ahí de grandes sabios, los sabios que están ahí arriba, y también por su devoción a Krishna, su devoción a Dios. Eso hace que a pesar de que tienen un gran poder, siempre tratan de controlar sus impulsos de poder y lo ocupan al servicio del Señor. A veces hay ocasiones donde se les va la mano. Nosotros tenemos muchas historias, por ejemplo, de Indra, donde hace algunos, comete algunos errores, pero enseguida se restablece gracias a los sabios que están ahí y gracias a que él también tiene un espíritu de devoción a Dios. ¿Bien? Esto hace que pueda otra vez restablecerse. Ese es su arga loca, el lugar de los administradores, de los semidioses que eligen todo este universo. Poderosísimos. Poderosísimos. Luego, si bajamos un poquito más, acá no lo vemos, no está definido en esta imagen, pero en todas las otras imágenes y en el Vaho Tandemi se describe, entre su arga loca y bu loca, que ven acá, bu loca, bu loca es nuestros sistemas, ahí estamos nosotros, según lo veo. Entre su arga loca y bu loca hay un espacio, como ven acá, y este espacio se llama, o este sistema, este lugar, este ámbito, se llama bubar loca, bubar loca. Ese ámbito, bubar loca, está ocupado no por seres administrativos con mucho poder, como como lo que dijimos, en su arga loca, pero tampoco está ocupado por terrícolas, por seres de este mundo, sino que son seres intermedios que tienen más sutileza, más poder, obviamente, que un ser humano y que están en colaboración muchas veces con los seres humanos y también en colaboración con los semidioses. Es un nexo entre lo divino, lo alto y los terrestres. Es el nexo. Ángeles, gandharvas, sidas, charanas, todos esos tipos de seres se describen en el Bábatán, que son los que hacen un nexo con lo divino, con lo más alto y con los terrestres. Y trabajan de esa manera. la pasan muy bien porque no están ocupados tanto en administración, sino en disfrutar, digamos, de un lugar muy celestial ahí, pero sin las obligaciones administrativas, a no ser algunas que tengan que ver con este asunto del intercambio entre devas y humanos, como intermediarios ahí, servidores de los semidioses más que todo. Esos es una zona muy interesante, que muchas veces se dice en la cultura védica que las personas que mueren muchas veces tienen que pasar por esos lugares si es que van ascendiendo en el universo, pasan por esos lugares de ángeles, ámbitos donde uno por lo menos se rejuvenece, son lugares de transición y a veces son lugares también de hábitat, si uno tuvo buenas actividades piadosas en el planeta tierra, puede ser que vaya a lo que se llama el cielo que a veces se dice en distintas religiones el cielo bueno, ese es el lugar el lugar de los ángeles el lugar de que uno la pasa bien no tiene que ponerse ahora a administrar el universo como los de su arga loca ni tampoco el cielo muchas veces se describe como el lugar donde solamente se estudia y se medita como los de arriba de todos sino el lugar donde uno la pasa bien por eso que los charanas los sidas los ángeles los gandarvas si uno escucha las descripciones de lo que hacen esas personas la cultura de esas personas es diversión una diversión sana es diversión de estar con lindas chicas de cantar pero en buena onda buena onda buena onda una onda divina es como cuando se reúnen chicas y chicos cristianos a cantar y hacen un campamento y la pasan bien los chicos a la crilla también y la pasan bien son divinos o sea aceptan a Dios pero en un espacio de felicidad material así que esos son los ángeles los que están por ahí y a veces hacen alguna actividad de bienestar obviamente tratan de ayudar a otros seres como los Boy Scout más o menos la pasan bien pero después también hacen actividades sociales de ayuda a otros bueno más o menos eso hacen las que están en esa región entonces ahí llegamos y en esa región también por ahí antes de llegar a nuestro planeta existe otra región que se llama Antariksha se dice que está un poquito menos que estos Sida y Charana y Ángeles donde hay también seres sutiles más sutiles que los seres humanos pero no son tan buena onda es mala compañía ahí están lo que se llama Rakshayas pisachas brujas fantasmas y toda esa esa horda de especies de vida o de ámbito de vida medio oscuro pero más sutil y poderoso que los seres humanos existe también eso duendes y todas esas cosas como las suegras no las suegras son divinas Gustavo por favor no hablemos más son hermosas no yo las quiero mucho si entonces ese es el lugar digamos de el también de estos seres sutiles ¿no? que a veces sí causan problemas a los seres humanos a veces causan problemas y a veces no a veces hay algunos que se hacen grandes devotos tenemos ejemplos bélicos en Ravatan de personas que estaban en ese estado pero que vuelcan su corazón a Dios también pero generalmente tienen malas costumbres son muy limpios son sucios son comen como se llama sangre humana vampiros toda esa historia todo eso tiene mucho poder pero no son tan buena onda todo es de esa zona luego si llegamos finalmente a Vuh Loca Vuh Loca es nuestro ámbito el ámbito de la tierra de los terrícolas ahí viene un asunto interesante porque Vuh Loca si está dividido y se describe la división en siete islas ven acá concéntricas ven acá que hay siete islas concéntricas recuerden que estamos viendo todo esto solamente para darnos una imagen del universo no crean que existe esto así ay donde está eso concéntrico recuerden que tenemos que admitir que hay cosas que no podemos percibir debido a nuestra limitación tridimensional pero aquí tenemos los círculos concéntricos porque algunos opinan acá está el planeta tierra que es plano qué sé yo si es plano o no es plano ahí está plano tiene razón la descripción védica afirma que el planeta tierra que está acá en el centro es nuestro nuestra región ven que acá se ve redondo y plano se cree entonces que el Vahota está presentando la tierra plana no me arriesgaría a hacer una aseveración así y los que estudian más minuciosamente el universo védico no hacen una afirmación tan radical y categórica acerca de eso no así que tengan cuidado aquellos que hacen un simplismo de una descripción para personas tridimensionales de una descripción que es multidimensional tengan en cuenta eso nada más si es plana o no es plana es otro tema pero no usen el Vahota como diciendo ves lo dice porque eso es un simplismo un reduccionismo de cómo el Vahota está tratando de explicar algo para nuestra mente eso primero que todo entonces aquí habla de que nosotros estamos en una de las islas la isla central esta que ven aquí Shambudwip conocida como mundo y luego hay distintos islas que rodean a esta isla y cada una de ellas está separada por un océano la primera isla la nuestra está separada por un océano ven acá azul océano de agua salada ¿qué significa esto? que no todos los océanos son de agua salada este nos tocó de agua salada pero cada uno de los universos que van separando estas diferentes islas son de diferentes ingredientes no se los voy a decir acá averigua en internet porque es shockeante el asunto de que están compuestos estos diferentes océanos que le quede la duda y van a ver así se sorprenden a algunos les va a gustar a los que les gustan los lácteos les va a gustar a algunos de esas islas a los que les gustan beber bebidas alcohólicas les va a gustar otras así que ahí están los la descripción de esto y que se caracteriza la gente que vive en este plano eso es lo interesante en que se diferencia con los otros con los otros seres se diferencian de que y siempre se afirma Shambudwip o este lugar donde nosotros estamos el planeta tierra como quiera decirlo es el llamado karma loca el lugar donde se trabaja donde bien como dice la Biblia el sudor de la frente para conseguir las cosas hay que hacer algo esto no pasa en los otros universos por ejemplo en los otros planetas por ejemplo el planeta del bubar loca de los sidas chararángeles ellos no tienen que hacer nada para volar ellos nacen volando ya con sus alitas no tienen que hacer nada para comer para dormir para alcanzar para tener amantes y todo eso no tienen que trabajar el planeta tierra es el lugar donde las cosas hay que hay que estudiar hay que trabajar hay que formar una familia hay que hacer deberes responsabilidades todo eso hay que hacerlo para lograr éxito en la vida tanto el éxito material como el desarrollo material como el desarrollo espiritual pero lo interesante de Yambudwip de este lugar donde nosotros vivimos esta zona del planeta tierra voy a hacerlo cortito porque ya estoy extendiendo y ya vamos terminando es que lo interesante y lo afortunado de este lugar que tiene la posibilidad el planeta tierra de la autorrealización rápidamente es un lugar de karma es verdad es un lugar de digamos un punto de inflexión donde nosotros decidimos de acuerdo a nuestras actividades donde vamos si vamos para abajo vamos para arriba a donde queremos ir pero también en una vida corta como es la vida humana que se diferencia de todas las otras vidas del universo donde las vidas son muy largas muy largas en la tierra es muy cortita muy cortita vamos calculen un poco la vida y van a ver que 80 años es cuántos periodos de vida enseguida pasa ¿no? en poco tiempo uno puede llegar a evolución espiritual completa en una vida si uno se dedica como corresponde o sea son como cursos acelerados de espiritualidad uno los puede tener en el planeta tierra es una gran oportunidad de que en vez de hacer porque en los otros planetas ¿qué pasa? no cultivan vida espiritual están ocupados en otras cosas en su arga loca están ocupados en administrar el universo en llana loca major loca tapa loca a eso sí están enfocados solamente en irse ¿no? pero por ejemplo los ángeles están ocupados en otras cosas pasarla bien ¿no? pasarla bien y dar una ayudita piadosa a alguno que otro los rachayas los pisachas los fantasmas no les interesa nada la vida espiritual y estar en otra cosa en más los apetitos sexuales o animales pero el ser humano sí tiene una posibilidad de un desarrollo espiritual en una pequeña vida ¿no? rápida y lo bueno es que no tiene distracciones difícilmente un ser humano o sea para distraerse hay distracciones en el planeta tierra pero son frustrantes vamos uno puede decir por ejemplo me distrae esa hermosa mujer bien o ese hermoso hombre me distrae de mi meta de la vida espiritual bien bueno en el alcazate en 10 20 años vas a ver que te distrae más en 30 años ya está ya ves arrugas ya tenés que distraerte con otra o con otro entonces eso no sucede en los planetas celestiales donde uno puede distraerse toda la vida y nunca nunca las mujeres o los hombres ahí empiezan a envejecer o cosas así el disfrute material siempre es constante ahí entonces la distracción es constante la felicidad porque la felicidad material es constante no se desintegra está siempre es un lugar para ser felices está siempre acomodado para uno ser feliz materialmente en cambio el planeta tierra tiene sus condiciones enseguida hay miserias enseguida hay situaciones que nos frustran que no nos mantienen tan cómodos siempre inclusive hasta para mantener el poder para mantener la belleza para mantener la riqueza todo se necesita esfuerzo nada es gratis aquí entonces inclusive si querés ser feliz tenés que trabajar un montón entonces todo tiene un costo no es un lugar muy indicado para pasarla solamente bien es el lugar más indicado para el progreso espiritual por eso que todos ven el planeta tierra como un lugar como una escuela donde si uno entra ahí aprende por la fuerza por la fuerza del ambiente terrícola el ambiente la estructura de este lugar como está diseñado de una manera que la mejor felicidad que podés tener en esta existencia terrícola es evolucionar personalmente es cuando mejor te va es como por ejemplo si nosotros queremos disfrutar de unas buenas vacaciones nos vamos a meter en una universidad vamos a ir a Oxford la voy a pasar bien a donde vas de vacaciones me voy a estudiar en una carrera a Oxford no te vas a Cancún te vas a un lugar donde disfrutar planeta tierra es eso porque una universidad no es un lugar para disfrutar porque está todo hecho para que vos estudies y evoluciones y te recibas ahí te recibas de lo que fuiste a hacer no para disfrutar si podés pasarla un poquito bien quizás hay algunas fiestas ahí en la universidad y conocer algunos chicos chicas y todo pero en definitiva pero si querés pasarla mejor andate de la universidad y pasarla mejor en otros en las vegas en otros lugares que son destinados especialmente para el disfrute no para aprender no para evolucionar el planeta tierra tiene eso un lugar para trabajar un lugar para trabajar internamente y si nosotros aprovechamos ahí estamos aprovechando todos los beneficios de esta región para potenciar retroalimentar justamente eso que queremos alcanzar ese es el planeta tierra y ya terminando perdón porque me extendí mucho solamente describo los siete inferiores que están aquí que habla de Atala Vitala Sotala Talatala y Rasatala así como tenemos seres superiores que todo lo que está arriba de la tierra aceptan la supremacía de Dios y tratan de servir a Dios para que este universo quede en orden los seres inferiores o las regiones inferiores del universo como ven acá son lo que se llaman Asuras o seres que no les importa Dios no les importa la administración del universo no les importa nada de eso inclusive a veces quieren tomar el universo son los llamados demonios según el Babatan y esas regiones las pasan re bien son las vegas digamos uno no va a las vegas para 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 practicar vida espiritual no sino para ser feliz materialmente pero sin Dios ahí es el asunto de eso todas esas regiones las pasan muy bien todos esos demonios son lugares celestiales se les llama Vila Sarga son lugares celestiales pero de personas que no quieren a Dios en esa felicidad material en cambio en los planetas superiores la felicidad está acompañada de Dios en los planetas inferiores de la felicidad sin Dios nadie ahí es cristiano ni alegrillo sino que tratan de vivir la vida sin Dios pero felices porque los ambientes que le da Dios justamente a ellos es de felicidad pura felicidad material ¿no? hablando así que bueno eso es un poco la descripción extendí un poquito más de 15 minutos perdón dice acá pero bueno es lo que quería compartir con ustedes muchas gracias Arecris Arecris muchas gracias para la descripción me quedé pensando con esto último en el reinado de Hirani Akashipuk que era todo demoníaco y no había desarrollo se podría decir que era como uno de estos talas de estos patalas se podría decir que estaba como ese ambiente Hirani Akashipuk estaba el hijo claro cuando él desarrolló ese reinado en el universo de disfrute y sin desarrollo de conciencia de Dios y bueno ahí le apareció el tendor de Aquile que era su hijo y bueno le arruinó todo el plan ¿no? pero era como se había transformado como en algo así porque no no Hirani Akashipuk sí venía Hirani Akashipuk lo que hizo eso es una de las una de las excepciones que hubo en el universo o desórdenes que hubo en el universo generalmente el universo es como yo lo describí arriba están los semidioses y abajo los demonios lo que hizo Hirani Akashipuk es tomar el poder del universo tomó el poder hasta su arga loca no el de los sabios Brahma todo eso no pero tomó desde su arga loca para abajo todo el poder o sea los demonios que están abajo de pronto tomaron el mundo entonces lo que hicieron fue invadir el universo con principios demoníacos y todos los que querían por ejemplo hacer algo divino reuniones cristianas Hare Krishna lo que sea no se le permitía ni siquiera en los planetas que eran divinos que su arga loca bubar loca planeta tierra completamente estaba todo prohibido estaba proscrito los Hare Krishna en esa historia los brahmanas los sacrificios la religión todo era como la incisición contra los hares sí como la dictadura como dictaduras militares donde prohíben la religión sí entonces Hirani Akashipuk si escucharon las historias él tomó el trono el trono de Indra fíjate en la historia él tomó el trono cuando llegó a Indra loca o sea su arga loca ese lugar ahí alto Indra ya se había ido ni siquiera lo enfrentó dijo soldado que huye sigue para otra batalla no era muy poderoso ir en el Akashipu bueno sí eso es como para tener un intento de de pensar el gran poder o sea es inimaginable son poderosos los demonios a veces se enfrentan a los semidioses por eso es que hay guerras en el Bábata me aparecen las guerras de los demonios con los semidioses ¿por qué pelean? si cada uno está en su lugar porque a veces los demonios quieren apropiarse de la administración del universo ¿le suena algo a planeta tierra eso? bien total me suena a próximas lecciones no la planeta en sí ahora les favorece un poco a los demonios que hay un Kali Yuga donde la gente ya naturalmente está degradada y pueden manipular un poco a la gente Kali Yuga es una era las cualidades están para abajo entonces es fácil manipular a la gente para que acepten principios irreligiosos como si fueran religiosos eso es lo que hacen los demonios finalmente pero tenemos una ventaja un poder divino en esta era también que es el poder del Bábata el poder del santo nombre el poder el poder de Chaitanya Mahaprabhu el poder de seres divinos que han venido a esta tierra como si la Prabhupada y muchos otros santos Jesucristo y otros que tratan de transmitirnos algo para nosotros despertarlos así que así que el refugio en esos seres que están tratando de combatir de alguna manera no con armas olviden dejen las armas ahí no con armas sino con otro tipo de armas que es la cultura espiritual los libros la educación y todo eso hay esperanza bueno muchas gracias si te gustó este video por favor suscríbete a este canal o compartí el video o comentalo ayudanos a difundirlos podés unirte también a nuestro Patreon donde podés recibir regalos exclusivos materiales videos cursos que impartimos en nuestro campo nos vemos pronto muchas gracias un abrazo hasta luego chau